Granada Granada fue tan protagonista de mi vida durante mucho tiempo y no solo Granada los pueblecillos de Granada y los amé tanto que confundía Granada y como la sabía de memoria ya la recordaba pero en los pueblos más pequeños Fui feliz antes de serlo ya estoy en las últimas y me alegra mucho recibirlo a la visita granadina porque las visitas granadinas fueron siempre las primeras mi primer amor fue Granada no cuento no cuento como se produjo porque nunca sabe uno como se enamora solo se da cuenta porque uno ya no es el mismo y algo ha sucedido una idea un rayo de amor que mata pero que mata sonriendo cambia las cosas mucho los granadinos los granadinos sois extraordinariamente soberbios es necesario haceros bajar escaleras para que veáis que hasta los sótanos son bonitos vuestra isabel la católica se bañaba en uno que no era extraordinariamente atractivo entonces os agradezco tanto que os hayáis venido a verme morir casi que hasta mis perrillos han venido conmigo para daros las gracias es decir ya no tengo nada no quiero no quiero tener nada quiero esperar un poco a ver como se pelean los de fuera y los de dentro porque el 20 de diciembre vamos a tener una buena corrida ojalá salgamos con las orejas en las manos aunque sean las nuestras pero con las orejas en las manos Andalucía es mucha Andalucía pasan las vidas pasa la historia ellos hacen lo que tienen que hacer yo no tardaré en pasar casi nada pero me enorgullece que las últimas palabras que diga coherentes sean para agradecer a Granada que haya sabido comprender por fin que la he amado en un momento como a Dios y se desgracia no 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 no